Música Hemos tenido un diálogo bastante fructífero, hemos escuchado a todos los sectores. Los compromisos que tenemos del taller Construyendo País, número 27, acá en Timbío, en el Cauca, son los siguientes. Para el 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Educación va a realizar 108 mejoramientos de infraestructura para instituciones educativas en los municipios de Santander de Quilichao, Argelia, Jambaló, Timbiquí, Toribío, Caldono, Caloto, Balboa, Suárez, que van a beneficiar a 9.486 estudiantes, preciado gobernador. Segundo semestre de 2019, el Ministerio de Educación va a beneficiar a 2.769 estudiantes del Departamento del Cauca con doble titulación, un trabajo conjunto con el SENA. Ministerio de Educación, segundo semestre de 2019, va a acompañar a 418 estudiantes con acciones de orientación socio-ocupacional. Segundo semestre de 2019, van a entregar dotación de mobiliario escolar en el municipio de Santander de Quilichao, López de Micá y Timbío, que va a beneficiar a 2.240 estudiantes con 97 aulas, por un valor aproximado de 475 millones de pesos. Segundo semestre de 2019, el Ministerio de Educación va a entregar 240.000 materiales educativos, lenguajes, matemáticas, inglés, que va a beneficiar a 67.000 estudiantes, a 2.600 docentes y a 532 sedes educativas. La inversión aproximadamente es de 1.000 millones de pesos. Ministerio de Minas, año 2019, instalar acometidas y medidores en 4.347 nuevas familias que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el municipio del Tambo. Ministerio de Minas, 2020, brindar el servicio de energía eléctrica 24 horas a 2.093 nuevas familias. Estos van a dar parte del Sistema Interconectado Nacional en los municipios de Guapi, López de Micá y Timbiquí. DPS, diciembre de 2019, abrir 1.033 nuevos cupos para jóvenes en acción. DPS, diciembre de 2019, abrir 126.000 cupos para el programa Familias en Acción. Ese es un aporte muy importante al departamento. DPS, diciembre de 2020, implementar el programa Familias en su Tierra con 2.240 cupos para desarrollar entre 2019 y 2020. DPS, diciembre de 2019, abrir 1.400 cupos para comunidades indígenas y afros en el programa Iraka. Ministerio del Interior, junio de 2019, implementar la política pública de libertad de culto en todos los departamentos del país. Mayo de 2019, Ministerio del Interior, capacitar y fortalecer a la Junta de Acción Comunal del Departamento del Cauca. Ministerio del Interior, mayo de 2019, revisar con las comunidades indígenas solicitantes que no se encuentren registradas en los criterios de acuerdo con la normatividad vigente y realizar su respectivo acompañamiento. DPS, diciembre de 2019, entregar antes de finalizar el año 500 unidades de vivienda gratuita en los municipios de Caldono, Mercaderes, Piendamó y Totoró. Ministerio de Vivienda, junio de 2019, entregar en la ciudad de Popayán el proyecto Valle de Hortigal, que se compone de un colegio y un CDI para atender a 940 alumnos y 300 niños. Ministerio de Vivienda, noviembre de 2019, entregar a Afrocaucana el sistema de operación del acueducto regional del norte del Cauca, que incorpora los municipios de Padilla, Puerto Tejada, Huachené, Caloto y Villarrica. Ministerio de Vivienda, abril de 2020, iniciando en junio de este año y entregándolo en abril del año entrante, las obras para la optimización del alcantarillado del municipio de Jambaló. Ministerio de Vivienda, abril de 2020, iniciar también en junio y entregar en abril la planta de tratamiento de agua potable de Quitapereza en Santander de Quilichao. Ministerio de Comercio, tercer trimestre de 2019, realizar el encuentro regional a operadores turísticos en temas como Registro Nacional de Turismo, Legislación Turística, Beneficios Tributarios, etc. Ministerio de Comercio, octubre de 2019, entregar el proyecto con la asociación de Cabildos y EFR para fortalecer el clúster de Sacha Inchi en los resguardos indígenas de Toribío, Tacueyo y San Francisco en el Cauca. Ministerio de Comercio, mayo 30 de 2019, lanzar dos líneas especiales de crédito de Bancóldex, línea para microempresarios y línea para PYME. Estas sumadas son 125 mil millones con plazos de hasta cinco años y un año de gracia. Ministerio de Comercio, junio de 2019, otorgaron una garantía hasta el 70% de cada crédito de la línea PYME anunciada previamente. Esta fue la que presentamos la semana pasada. Junio de 2019, Ministerio de Comercio, activar en el Departamento del Cauca el programa de garantías de crédito con el Fondo Nacional de Garantías. Ministerio de Comercio, mayo de 2019, apoyar al sector turístico del Cauca a través del Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, para integrar el departamento de la campaña Yo Voy, que empezamos también con el ejercicio de la semana mayor la semana pasada. Agosto de 2019, Ministerio de Comercio, apoyar en actividades de productividad y comercialización en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector lácteo del Cauca. Ministerio de Comercio, agosto de 2019, realizar un emprendetón para el Departamento del Cauca el mes de agosto. Ministerio de Salud, junio de 2019, con financiación del proyecto TAC de la A.S. Hospital Susana López de Valencia. Se expedirá acto administrativo en junio de 2019, Ministro Uribe. Ministerio de Salud, 23 de abril de 2019, realizar la mesa técnica con la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca, sobre el Hospital Universitario San José de Popayán, para viabilizar el proyecto de urgencias y de dotación en equipos biomédicos, para el fortalecimiento y la prestación del servicio. De alta complejidad. Ahí va a participar también, Gobernador, la Secretaría de Salud Departamental. Ministerio de Salud, diciembre de 2019, apoyar técnicamente al Departamento del Cauca y a la A.S. de Timbío, en la elaboración del proyecto de la nueva infraestructura fiscal del hospital. Ministerio de Salud, diciembre de 2019, acompañar técnicamente al Departamento en la implementación de su propuesta de reorganización de la red pública del Cauca, incluyendo la asistencia técnica para el proyecto del Hospital del Bordo. Ministerio de Transporte, diciembre de 2020, actualizar estudios y diseños para viabilizar el proyecto Pasto Popayán. Ministerio de Transporte, diciembre de 2021, entregar las nuevas obras para el mejoramiento del aeropuerto de Popayán. Entregar la nueva torre de control del aeropuerto de Popayán, primer semestre de 2020. Junio de 2019, Ministerio de Transporte, apoyar técnicamente la Gobernación para la estructuración de estudios y diseños de cuatro corredores viales de la red vial nacional. Ahí está Guadualejo, Belalcalzar, San Andrés, también está el Crucero, Muchinqué, el Tablón, Popayán y Río Negro, Tacuelló. Y la variante oriental de Popayán, fase 2, las cuales serán contratadas y financiadas por el Departamento a través del sistema de regalías. Ministerio de Transporte, 8 de mayo de 2019, realizar reunión con transportadores de pasajeros en Bogotá, en el marco de la reactivación de la Mesa de Transporte del Cauca. Ministerio de Transporte, asesorar a los transportadores para aplicar la condición 10 de la Póliza de Seguros para la Afectación por los Bloqueos. Ministerio de Transporte, 21 de abril de 2019, realizar el levantamiento de la restricción de carga en los corredores viales Cali, Popayán, Pasto y Piales y Neiva Garzón-Pitalito durante la Semana Santa. Ministerio de Justicia, 31 de diciembre de 2021, crear 500 cupos carcelarios a través de la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Silvia, Cauca, con enfoque diferencial. Ministerio de Justicia, 31 de diciembre de 2019, apoyar con 350 millones la segunda fase de caracterización de los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas que tenemos acá con el CRIC. Ministerio de Justicia, 31 de octubre de 2019, construir en alianza con la Alcaldía de Popayán el primer complejo turístico de Tecnoacademia y Tecnoparque para beneficiar a 2.800 jóvenes para promover la cultura, la ciencia, tecnología e innovación y fomentar los emprendimientos de base tecnológica. Sena, 30 de agosto de 2019, contar con una infraestructura tecnológica por valor de 3.000 millones para la transformación del cacao que beneficia a 280 productores. Mintic, diciembre de 2019, instalar 69 centros Wi-Fi en centros poblados del departamento del Cauca. Mintic, junio de 2019, garantizar conectividad en los municipios del Tambo, Jambaló o López de Micay. Diciembre de 2019, Mintic, ofrecer 324 grupos del programa de ciudadanía digital, 74 serán para el municipio de Caloto y 186 para Popayán, con el fin de acompañar a la población del Cauca en su proceso de apropiación digital. Ministerio de Ambiente, junio de 2019, incluir a los municipios del Cauca en la segunda fase del proyecto Cambio Climático al Macizo Colombiano en el Fondo Mundial de Medio Ambiente. Ministerio de Ambiente, diciembre de 2019, disponer de 4.000 millones de pesos para la construcción del interceptor del Cauca 3. Ministerio de Ambiente, junio de 2019, diseñar una hoja de ruta para las comunidades indígenas que conviertan en implementadores y ejecutoras y también para los proyectos de cooperación de la adaptación del cambio climático. Ministerio de Ambiente, abril de 2019, implementar la campaña de los bosques, la faura y la flora son sagradas en la temporada de Semana Santa. Ministerio de Cultura, 28 de febrero de 2020, construcción de una biblioteca pública en el municipio de Sotará, con una inversión de 365 millones de pesos, en confinanciación con la Embajada de Japón y el municipio. Ministerio de Cultura, septiembre de 2019, entregar aproximadamente 10.000 publicaciones a 63 bibliotecas públicas en los 42 municipios del departamento. Ministerio de Cultura, para septiembre de 2019 y a partir de junio de este año, y con una inversión de 72 millones de pesos, se implementarán 9 bibliotecas rurales itinerantes en los municipios de Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Corinto, Miranda, Patía, Piendamó, Puerto Tejada y Timbío. Ministerio de Cultura, diciembre de 2019, se invertirán 2.400 millones de pesos en 115 proyectos de 26 municipios del departamento del Cauca, a través del programa nacional de concertación. Ministerio de Cultura, octubre de 2019, implementación de tres talleres escuela en joyería en los municipios de Guapi, López de Micá y Timbiquín. El proyecto se llevará a cabo con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, con una inversión de 180 millones de pesos. Ministerio de Cultura, mayo de 2019, desarrolla una misión de formación de oficios relacionados al patrimonio de la Fundación Escuela Taller de Popayán, con una inversión de 300 millones de pesos. Ministerio de Cultura, septiembre de 2019, desarrolla un diplomado en formulación de proyectos culturales en el departamento, con una inversión de 45 millones de pesos. Ya anótelo ahí, alcalde, que vamos a sacar adelante el proyecto, para que podamos entregar la modernización de la pista de BMX, una vez revise el proyecto con deportes. Y vamos a analizar con el ministro Malagón. Ya va a hacer usted la revisión también del proyecto alcantarillado acá en Timbío, para que hagan el análisis. Para que usted entonces, a la brevedad, organice esa misión aquí con el personal del ministerio. Y, ministro Valencia, vamos a entregar estos créditos y estos títulos a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!